Record Bueno, Berta, te cuelgo, ¿vale? A ver si hay forma de que puedas entrar en la sala igualmente Ok, sí, ahí intentaré, va Ok No, 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 no Ahora ¡Gracias! 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 A partir de este año ya no nos vamos a llamar Skyway Capital Vamos allá En realidad tengo el honor de transmitir en español el último seminario del año 2019 presentado en su origen por Irina Volkova, que aquí tenéis una foto de ella es miembro de la Junta Directiva de SWC, hasta ahora llamado Skyway Capital somos conscientes de que todo el mundo está pendiente del espíritu navideño y del año nuevo que está a punto de llegar, aunque ya hemos llegado en la fecha que estamos sin embargo tenemos que discutir unos puntos de interés para todos y responder a las preguntas pero primero tiene que precisar que en los últimos tres meses del año pasado se han llevado a cabo 42 eventos regionales y el éxito de estos eventos es gracias al esfuerzo de todos vosotros es decir, todos nosotros y por supuesto mucho más cosas que juntos hemos realizado también se ha preguntado sobre las tendencias y por supuesto que vamos a contestar a eso también se ha preguntado por la oferta, por lo que es el descuento de la promoción de los 75 años a saber cuándo va a salir esta promoción y entonces referente a eso, pues la última palabra la tiene Skyway, que es la empresa madre y las negociaciones están ya prácticamente llegando a su fin estamos esperando el anuncio oficial de esta oferta de 75 más que veremos muy prontito en nuestro back office para todos nosotros somos responsables de lo que proponemos dicen la junta directiva de Skyway Capital y está casi listo para vosotros, es decir, para nosotros ahora, para el buen flujo de información, cada orador presentará su información para transmitir y al final del seminario se responderá a las preguntas que todavía puedan surgir y aún no se hayan contestado y proseguimos con la información transmitida por Vladimir Maslov que es otro miembro de nuestra junta directiva de Skyway Capital y en realidad es el que suele presentar nuestro webinar quincenal queridos amigos, dice, estimados curadores, expertos y top expertos de todo el mundo estoy encantada de estar aquí en este fin de año y os contaré que aspiramos para el siguiente, es decir, ya 2020, que ya estamos dentro y dice que quiere enviar un gran saludo al grupo de expertos y top expertos de Hanoi en Vietnam toda la información que os voy a dar ahora tiene que ver con ello desafortunadamente ellos no pueden estar aquí ahora porque no todos ellos hablan inglés pero ellos tienen un equipo muy muy grande y están contribuyendo muchísimo a lo que es el desarrollo de nuestra plataforma primero quiero decir que este año, hablamos del año 2019, fue muy importante y es ese año ahora en el cual estamos dentro ya, 2020, ya es el año finalista será que es el final de la certificación de nuestro proyecto entonces la nueva comunidad ha nacido y tendrá un rol importante en el futuro para empezar quiero resaltar que en el mundo, el mundo en el que estamos está en crisis y no es una pequeña crisis y aún será mayor el fondo de la crisis tiene un aspecto muy negativo sin embargo, nosotros somos positivo porque nosotros tenemos nuevas ideas, nuevas soluciones que prácticamente se han creado este año 2019 se venderán y estarán resueltas y publicadas todo, todo, todo en este año nuevo 2020 a veces decimos que si queremos mejorar algo es mejor tener algún tipo de reputación incluso las personas no controlan su salud de mientras su temperatura no sube y pues en la tecnología es al contrario si vamos hacia abajo y no lo hacemos mucho caso hasta que surge un problema como ha surgido en Vietnam por motivo de informaciones incorrectas y negativas transmitido por el canal de televisión de noticias 24-7 de Vietnam el tenedor fue gradual pero se ha hecho cada día más grande y el proceso de cambio de marca ya es necesario lo que sucedió en Vietnam en la televisión las 24 horas del día los 7 días de la semana se transmitió la basura que todo que se puede recolectar en internet ellos, ellos simplemente, entre comillas, intentaron envenenar nuestra empresa más adelante os voy a contar de dónde sale todo esto y más adelante es aquí mismo todo empezó con el conflicto entre dos personas una de ellas es top experto en nuestra empresa y el otro se supone que iba a ser un nuevo socio de ella pero este último es periodista de profesión y trabaja como reportero en Vietnam los dos amigos discutieron por otro motivo y el reportero decidió maldecir su negocio difamándolo y, entre comillas probando la mala organización de la empresa es decir, nuestra empresa y os podrían preguntar ¿por qué me enfoco en ese pequeño incidente? dice Vladimir Vazlov dice, pues porque a veces las pequeñas cosas ocasionan un efecto muy grande pero en el sentido equivocado este reportero decidió recopilar toda la información basura y errónea que puede encontrar en internet sobre Skyway la gran mayoría de los argumentos eran referente a SWIG para los que aún no saben lo que era SWIG son las abreviaciones de Skyway Invest Group que ahora ya tienen otro nombre y de otra gente que todavía estaban basadas en actuaciones incorrectas de otras personas por supuesto que la empresa entró en disputa con la televisión de Vietnam sin embargo, este programa ya se había emitido y el daño ya estaba hecho ellos utilizaron las malas inversiones del director de SWIG como ejemplo de malos fondos también hablaron de África y no es correcto la empresa sigue muy en serio con el tema de la televisión pero en realidad tiene metas más relevantes para el año 2020 y vamos a seguir con ese contexto y otro contexto este webinar que os voy a transmitir hoy en realidad es el webinar oficial que se da una vez al mes para todos los curadores y aquí pues de repente se cayó la conexión de nuestra buena traductora que ella vive en Australia y ahí es puro verano y debido a la calor se le cayó la conexión de internet eso es una pequeña paréntesis entonces tomó de relevo este señor que en realidad este señor es nada más y nadie más es que Alexei Sukodov es otro miembro de la junta directiva es experto en finanzas en criptodivisas y también es técnico informático y por qué os insisto en el hecho de que este señor simplemente ha cogido el relevo de la traductora pero esto para demostrar simplemente de que desde la base desde arriba desde la jefe se trabaja como una piña se trabaja en equipo cada uno el otro le tiende la mano sin que el otro pida socorro bueno cerrado este paréntesis vamos pasando a la siguiente aquí tenemos un esquema que nos explica y dice que qué hacemos y por qué están imposible manipular el término de Skyway ¿vale? Skyway este es el único nombre que no se va a cambiar jamás ¿vale? entonces dice la vinteta de arriba podemos ver una clase de esquema voy a quitar esto y es porque es imposible manipular el término de Skyway como acabo de insistir esta información es muy muy importante así que presten atención para entenderla muy bien por favor los segmentos básicos son la tecnología Skyway ¿vale? vamos a pasar aquí estos son los segmentos a ver tenemos por una parte la tecnología de Skyway como sabemos se llama todo Skyway y por el otro lado ¿vale? tenemos lo que es el sistema de crowdfunding ¿vale? que es el sistema de financiación de los proyectos de Skyway Technology seguimos entonces tenemos el proyecto de Skyway y en sí es un proyecto de certificación innovador que ayuda a construir el ecotecnoparque perdón el ecotecnoparque por un lado tenemos la empresa de tecnología de transporte Skyway y sabemos que es de Anatoliu Uniski esto es muy importante esto siempre va unido y junto ¿vale? la palabra Skyway y el nombre de Anatoliu Uniski yo estoy insistiendo en esto ¿vale? entonces y por el otro lado tenemos al grupo de crowdfunding que eso somos todos nosotros y de financiación que alimenta a los proyectos de Skyway y la gente por el motivo que sea ha decidido que es lo mismo cuando para nada es igual ¿vale? para nada entonces ¿por qué es importante no manipular o perder el nombre de Skyway? hay unas cuantas de buenas razones por ello primero debemos comprender que no somos la tecnología nosotros ¿vale? los inversores no somos la tecnología entonces nosotros promovemos los beneficios de la tecnología innovadora de transporte volvemos aquí a ver entonces aquí la tecnología de Skyway en ese sentido si se puede utilizar la palabra de Skyway cuando va delante del nombre tecnología y asociado con el nombre de Anatoliu Uniski ¿ok? y luego por el otro lado tenemos a la financiación de los proyectos de Skyway que facilita la creación del Ecotecno Park ¿vale? entonces aquí lo que yo ya he leído uno promovemos los beneficios de la tecnología de transporte y acreditamos que una tecnología de transporte de nueva generación y un proyecto de certificación no tenemos el derecho de usar el término sin referencia al dueño como os acabo de decir seguimos entonces eso no sé si ya lo había leído pero vamos allá segundo punto importante estamos acreditando ni vendemos ni compramos acreditamos una tecnología de transporte de nueva generación ¿vale? esto es importante ni vendemos ni compramos acreditamos una tecnología de transporte ¿qué es esto? ¿qué significa eso? ¿qué estamos diciendo que acreditamos? pues nosotros es como si fuésemos el banco particular de Skyway ¿bien? de la tecnología de Skyway perdón voy a llevar el ejemplo ¿vale? entonces hasta ahora antes de llegar a la fase 14 siempre hemos utilizado el nombre que pertenece a la tecnología de transporte pero a partir de ahora eso va a cambiar ¿vale? el tercer punto pero no mucho menos importante es que esta nueva tecnología llamada Skyway está presentada en detalle en el sitio web del propietario de la tecnología del cual podéis acceder con el siguiente enlace que ya prácticamente todos nosotros ya conocen lo que es la página de www.uniski.com entonces punto 4 ha llegado el momento estamos prácticamente en la etapa en la cual debemos corregir cualquiera equivocación del pasado y todos los malos entendidos causados por esta por toda esta gente explicando qué es qué y también sobre todo el uso el buen uso del término de la tecnología Skyway que se ha utilizado antes pero ya no tenemos derecho a utilizar este término por el buen nombre de nuestra empresa esto es seguro y no tiene vueltas atrás ¿vale? entonces ¿cuáles son los dos principales motivos de esta limpieza? porque es que es la palabra en todos los idiomas ¿vale? es una limpieza lo que estamos haciendo ¿vale? pues los motivos son los siguientes estamos en la etapa en la cual los grandes inversores se van a incorporar al proyecto y nunca jamás ingresarían si dejamos toda esta suciedad en las redes sociales y que el segundo motivo es que estamos haciendo inversiones multitudinarias es que ni yo lo puedo pronunciar en español es decir crowd investing donde la gente nos apoya invirtiendo en el proyecto y somos muchos e igualmente juntos hemos invertido bastante eso significa que estamos en la etapa en la cual nos acercamos al proceso de lanzamiento del IPO eso significa para quien no habla inglés oferta inicial pública que es cuando entrarán las acciones al mercado y es la segunda razón por este proceso de limpieza obligatorio ahora podríamos necesitar unos años quizás cinco años quizás cuatro o más para cerrar esta etapa por eso ahora necesitamos dinero de grandes inversores nuestra comunidad necesita cerrar todas esas etapas y es por este motivo que hacemos este proceso de limpieza para aclarar y aquí vuelvo a insistir que es que y quien es quien es muy importante vale y en el cambio de nombre de nuestra plataforma que es eminente vale ya mismo lo veremos en nuestro back office pasará de llamarse Skyway Capital vale vamos a eliminarlo de la palabra Skyway en nuestro nombre y entonces nos quedamos con las mismas abreviación vale es decir S W C pero ya estaremos registrado como la plataforma de Sky World Community ese es nuestro nuevo nombre bueno aunque ustedes ya lo sabéis porque ya me he llevado allí en el grupo entonces que se ha hecho desde el mes de abril del 2016 cuando se plantó cuando se como se llama esto instaló esta preciosa placa en el ecoparque tecnológico en esta época se colocó el kilómetro cero y fue una ceremonia muy bonita según recuerda la traductora que ya había vuelto a su trabajo y ahora nos dirigimos a la fecha ya mismo vale nos falta poquito cuando el tiempo vuela a abril 2020 vale entonces que va a pasar que vamos a ver que va a suceder hemos trabajado mucho para llegar hasta aquí y en esta placa es algo más que algo bonito que ver aparte de su símbolo representa mucho más muchos de los socios han trabajado muy duro creando páginas web páginas de fan de aterrizaje promocionando la tecnología etcétera y Vladimir Maslov contesta directamente una pregunta que Luba Fedorov preguntaba preocupada vale muy preocupada por por qué puede hacer todos los socios con sus cuentas y así ahora que está todo prohibido y hasta que será específicamente legal cómo se procederá para se procederá algo de alguna forma para sancionar a estos amigos todo el tiempo todo el mundo necesita ser limpiado y pues sí entonces para concluir su discurso el señor Vladimir explica que esta reunión no es para dar estas instrucciones ahora por así decirlo es un objetivo este es un medio para prepararnos normalmente para no cometer más errores que ustedes no comentan errores y sin dañar la tecnología con el proceso de crowdfunding a ver aquí explico un poquito porque he ido traduciendo aquí rápidamente lo que estaban diciendo y aquí se me explica un poquito mal entonces para quien estuvo en Valencia Luba es la que nos hizo parte de la presentación y ella también es curadora de Letonia y entonces ella pues está muy preocupada por toda la gente que han gastado mucho tiempo y han invertido mucho para crear sistema de embudo y todo eso utilizando el nombre de Skyway pues todo esto ahora habrá que corregirlo limpiarlo quitarlo pero no asustar vale que no hace falta asustaros que todavía no tenemos el cuchillo bajo la garganta vale pero es un proceso que tenemos que tener muy en cuenta porque estás ya ya estás aquí ya tenemos que empezar a ir cambiando porque os digo yo ahora fuera parte de toda la información que recibimos a través de la junta directiva si queremos de verdad ingresar lo antes posible a mercado para eso necesitamos un nombre limpio vale seguimos Skyway Community nos permitirá tener licencia solo para ir con crowdfunding en muchos países no es necesario esta licencia pero necesitamos esta licencia para subir si queremos llegar al siguiente nivel que es el nivel jurídico por eso nos haremos llamar Sky World Community así que todo se anunciará oficialmente y la compañía nos dará las condiciones y explicará cómo hacerlo qué tenemos que hacer todo un equipo que de cerebro están trabajando en ello para poder ayudarnos para explicarnos para para que la transición sea fácil vale por otra parte la empresa matriz es decir Skyway también va a introducir algunos cambios que se harán anunciados igualmente muy pronto de qué forma involucra eso a nuestro Skyway Global Token pregunta alguien dice el desarrollo de todo lo decide la compañía matriz así que estamos a la espera de la resolución de las últimas negociaciones cuando hablamos de negociaciones hablamos de la negociación entre el grupo de la junta directiva de Sky World Community el antiguo Skyway Invest Group y lo que es la tecnología en sí dirigida por la señora de Anatoly Unitsky entonces por lo tanto les felicito por todo lo que sucedió y lo que estamos desarrollando todo debe sacar conclusiones por sí mismo y trabajar con sus equipos para como parte del hecho que si hoy escuchamos un ruido escriba no así que quiero trazar una línea nuevamente porque el cambio de marca es necesario para que podamos avanzar con la tecnología cancelaría todos los errores que ya hemos cometido y lo que es importante es que podamos hacer esta limpieza para separar bien la tecnología de transporte con las plataformas de inversiones entonces recalco esta última frase vale entonces aquí podemos hacer esta limpieza para separar lo que es la tecnología de transporte con las plataformas de inversiones que son dos mundos diferentes uno trabaja para el otro pero tenemos nombre diferente y tenemos líneas diferentes también este año tendremos bastante trabajo por hacer y Vladimir Maslow ha tenido que redirigir el asunto de Vietnam pero haciéndolo legalmente debemos ser una plataforma de inversión masiva cloud funding legal esto puede ser creíble con muchas legalizaciones de las cuales estamos involucrados que también incluye nuestros tokens y incluyen los demás proyectos que pronto emprenderemos en el futuro muy cercano entonces os deseo una hermosa y amorosa atmósfera eso está traducido directamente de entre ruso e inglés y bueno así es como lo desea el señor Vladimir Maslow que desde cualquier parte del mundo donde nos encontramos que seamos con nuestras familias amigos equipos que seamos felices entonces esto yo lo tenía preparado para los últimos días de diciembre entonces pues nada las felicitaciones llegan después pero no pasa nada están bien recibidas aquí resumiendo el señor Vladimir Maslow nos desea os desea unas felices fiestas y sobre todo un próspero año nuevo y ahora volvemos a tomar la palabra con Alexi Sukodov que nos desea igualmente un excelente tiempo festivo con lo mejor es para las navidades y en este año nuevo que ya mismo está aquí no ya mismo no ya está aquí y tiene que decir que ahora este año 2019 ya está prácticamente terminado terminó hemos hecho un gran avance pero no fue sencillo sin embargo este año nuevo es decir 2020 avanzaremos aún más hacia nuestra meta muy pronto podremos ver en YouTube y dice creo que con traducción mi discurso en Private Money Forum del 2019 también aparecerá en CD uno de los foros de inversión más grande en el cual ahí tengo una entrevista con Brian Tracy y por supuesto que recomiendo usar este material porque entiendes que Brian Tracy incluso si pagará un dinero decente en este caso era un paquete de afiliación ordinario no hablaba sobre la tecnología que entraba pero sí sobre nosotros Brian Tracy no es orador de la organización pero en este caso hizo solo de testigo como socio y dijo que cuando haremos y mostraremos al mundo lo que necesita y no en forma de proyecto comercial sino como la primera tecnología de transporte popular de bajo costo y respetuosa con el medio ambiente en resumen lo que estamos construyendo entonces habrá una gran demanda al nivel mundial este año es muy serio en general para String Transport Technology y para los que no saben inglés se llama tecnología de transporte de cadenas este proceso para separar la empresa matriz String Technology de las demás compañías está en curso y es muy importante para nuestro futuro que lo logremos incluso en el nombre oficial de la empresa matriz en el mercado extranjero no se muestra ya el nombre de Skyway comentaba en el fórum de dinero privado lo que hemos visto aquí vale de donde estaba aquí el private money forum vale pasa que esta vez lo he traducido al español comentaba en el fórum de dinero privado que la reputación de su empresa no puede ser dañada bajo ningún concepto para acceder a los mercados eso fuera especial que monotoriza los mensajes para Skyway prácticamente todos los mensajes a diario son negativos el nombre el nombre de la compañía es de Anatoli Unisky y solamente unisky tecnología punto com y entonces el término de Skyway se ha vuelto tóxico porque mucha gente han prometido millones en dividendo y no sé cuántas cosas más vale están hablando de algo que no es la verdad de esta forma se ve dañada la reputación de la compañía nosotros nuestro socio del medio oriente ellos dicen que ya estamos en el juego mundial y nos aconsejan esto nos han dado unas directrices muy prácticas que nosotros estamos siguiendo y ahora la voy a explicar básicamente hay dos cosas por tomar en consideración ahora porque hay mucho en juego Brian Tracy decía que en la regla principal para proteger sus inversiones en nuestro caso para proteger las inversiones se indica la posición correcta volvemos a quién es quién y qué es qué eso es lo que vamos a hacer necesitamos de verdad un nombre muy creíble y sólo así los grandes inversores no creerán hemos guardado estas abreviaciones vale como os he dicho antes s w si empezaba en español y después o sea s w c perdón y de ahí nació el nombre de sky world community bajo el cual vamos a crecer ha cambiado ya que ingresaremos a la arena internacional y nos posicionaremos como uno de los sitios de crowd funding más grande porque el crowd funding tiene sus propios jugadores pero en el mercado de crowd funding somos unos de los pioneros de los más grandes ojo al dato eso va con datos todo eso eso son palabras pero que están puestos con base de datos con números vale esto no se lo ha inventado nadie entonces sigue diciendo Alexi de que hemos manejado una multitud de actitudes negativa y eran muchas pero han sido reconducido por la misma razón lógica que manejamos la reputación con el cambio de marca y no somos los únicos en hacer en haber creado esto SWIG o sea Skyway Invest Group su antiguo nombre y otros también han provocado esta confusión y bastante aprisa cuando la gente no siempre tiene el tiempo para investigar y o analizar es lo que pasa una nueva tecnología está llegando a nuestra vida y habrá muchas felicidades cambios positivos programas programas de reeducación financiera etcétera nos reuniremos y buscamos la mejor manera para poder entretener a nuestro socio como introduciendo algo totalmente nuevo y efectivo y es así como ha nacido el entrenamiento con Instagram para negocios de momento solo aparecerá en ruso e inglés lo haremos en dos idiomas por respeto a nuestro socio y ahora abro un pequeño paréntesis lo tendremos en español cuando yo me incorpore a este sistema e iré trabajando con el grupo de traductor o yo misma lo iré traduciendo si ellos nos encargar de traducirlo al español vale así que no asustaros que también será para nosotros sigo los métodos del pasado simplemente no funcionan ya por lo que existían profesiones como administradores de tráfico y empezamos a estancarnos en nuestra zona de confort ahora iremos aprendiendo como atraer inversores desde el mercado frío en internet hacia nuestro negocio preguntas han aparecido como por ejemplo ¿qué es el gestor de tráfico? o sea lo que hemos dicho más arriba administrador de tráfico que es más o menos lo mismo vale entonces dice pues que por supuesto en este caso no tiene nada que ver no estamos hablando de tráfico de transporte no estamos hablando del tráfico entre los coches sino que estamos hablando del tráfico viable en internet intercambio de información eso es tráfico vale en 2020 tenemos la intención de redirigir estos flujos de personas a través de un sistema bien desarrollado que supervisará personalmente Alexei Sukodov junto al departamento de marketing elaborando el esquema más óptimo los resultados son excelentes atrae clientes potenciales de 20 a 50 por día a un costo de 2 10 o hasta 12 dólares al día vale entiendan que este costo a lo largo de los años no es nada incluso si una persona realiza una inversión de 100 dólares nada de tiempo está amortizado lo que quiero decir con atraer unos pocos de dólares es natural para algunos le parecerá que es costoso pero en realidad es barato y además a le enseñaremos a quienes lo quieran y b para quienes lo encuentran difícil formaremos un departamento especial y trabajaremos equipos de trabajo para atraer inversores potenciales de internet en nuestra compañía se ha demostrado que todos grandes líderes que tenemos grandes líderes perdón ellos recibirán un entrenamiento en sus regiones por lo tanto no habrá problema para trabajar porque esto mantiene una mentalidad activa en cada país o región la solución es ayudaros a hacer más venta y nos estamos hablando de correr detrás no estamos hablando de ir corriendo detrás de la gente entonces aquí estaba comentando Vladimir de que por ejemplo si os gusta esta idea poner desde el ya no se escucha o que no está emitiendo sonido a ver yo creo que a ver me escucháis todos o es solamente César que tenía un problema podéis confirmarme si me escucháis todos ponerme un 10 si me escucháis hola hola vale gracias Rafael pues entonces sigo entonces César me parece de que es tú no sé si lo está viendo por el ordenador o por tu teléfono pero será tu conexión ah bueno pues si te lo estoy diciendo no te va a enterar César será tu conexión un segundito por favor ahí va bueno entonces por donde iba yo la solución es ayuda bueno bueno ya os había pedido de poner un 10 por si os gustaba la idea pues ah he puesto el 10 por porque me escucháis bueno pues ahora poner unos más si os parece buena esta idea de tener así unos grupos que nos van a ayudar a promocionar y con los mejores profesionales que os parece la idea algunos plus ahí alguien dice algo se os gusta la idea no hay respuesta bueno buenísimo muy bien claro que sí claro que sí y más Rafael tú que eres un gran líder tú eres uno de esos gran líder que aquí estamos nombrando vale tú eres uno de ellos y Carolina ya mismo también tú estarás tú serás una de ellas igualmente entonces dice que para eso hay un requisito hay un gran pero aquí vamos a monotorizar las personas con las que comenzamos a interactuar y es estrictamente que trabajen solo para Skyway esto es importante vale una vez que entramos en esto es como yo como curadora he firmado un contrato con el cual yo soy trabajo solamente y exclusivamente para y con Skyway Technology vale entonces bueno yo he firmado para estar con Skyway Capital pero bueno es para indirectamente para Skyway Technology aquí no creo yo que vamos a tener que firmar un contrato pero tenemos que tener muy claro que quien entra en ese sistema que ahora bien muy pronto os vais a entender cómo funciona es exclusivamente para Skyway vale porque hay muchos clones de sistema que vienen a restar energía solo vienen para espionarnos repetir lo nuestro y no queremos que nuestros esfuerzos beneficien la competencia eso es solo y únicamente para Skyway Community ojo al dato eh en el modo de empleo está básicamente completado y el precio es el más bajo todo el resto son los gastos por publicidad nosotros no haremos cargo del nos haremos cargo del seguimiento por nuestros líderes en cada región prácticamente de manera gratuita yo presente soy una de ellas vale entonces os tendré vigilado ellos eh harán un informe de los logros que se irán alcanzando conforme uno va en una buena dirección esta es una habilidad mucho más importante en términos de competencia que por ejemplo cómo aprender la cadena de bloque o blockchain bla 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 porque cuando vemos que el bitcoin se ha caído pues pasa de todo pero en este momento lo que más relevante es de lo que estamos hablando es decir la capacitación capacitación pues sí me da la impresión que me falta una sílaba bueno ustedes me entendéis aquí está el solo el primer paso del entrenamiento es como operar con un negocio desde abajo y el segundo paso del entrenamiento es para atraer tráfico a instagram para hacer una misión adicional desde nuestra oficina virtual que somos que somos una plataforma siempre desde uno de los otros webinar insistamos que no somos una página web vale somos una plataforma de inversión que quede claro y nos llamamos skyworld community claro vale y está escrito y no solo será una estrategia personal sino también será internacional será una educación estratégica para nuestros negocios vamos a educar la gente a cómo tener más inmediatamente surge la pregunta de cómo esto difiere en los demás igualmente swig nuestro socio de inversión por así decirlo es como los competidores de nuestros competidores no sé cuándo empezaron a utilizar la educación como parte de la inversión y regalaban las acciones como un bono para asistir a los cursos pero ellos empezaron así más o menos aunque se han equivocado de línea totalmente nosotros Skyway Community Skyworld Community perdón hago el mismo error que hacía la traductora no tenemos que acostumbrarnos al nuevo nombre nosotros queremos señalar que nuestro principal producto es la inversión ese es nuestro producto vale la inversión punto estamos enfocado en las inversiones y quedamos valores adicionalmente en forma de curso de educación financiera vale entonces esto es un valor adicional vale en forma de curso de educación financiera entonces dice así imaginen hoy está ofreciendo a una persona que simplemente invierta en la tecnología de Skyway piense que tal vez esta persona al principio no entienda del valor de Skyway por lo tanto no quiere intentarlo hemos probado con jóvenes inversores hemos probado con jóvenes inversores y créanme que hay muchos jóvenes inversores en Skyway pero ellos no tienen ni idea de inversiones y finanzas no importa a quien se lo cuenta ahora en este caso estamos diciendo ni los jóvenes ni los menos jóvenes o sea no importa todo el mundo la gente no suelen tener idea de inversiones y finanzas ahora les podemos ofrecer lo mejor de la tecnología de internet como por ejemplo como utilizar Instagram con el mejor equipo y de forma gratuita ¿Cómo empezar el entrenamiento gratuito? el nuevo afiliado debe crear su cuenta personal registrándose para tener acceso a todas las herramientas y el precio para empezar a funcionar es muy razonable en realidad Instagram es solo el comienzo del entrenamiento necesitamos aprender la retórica correcta y estudiamos esto rápidamente por cierto en Vilnus hemos tenido recientemente un brillante entrenamiento muy eficiente donde hemos aprendido cómo dirigirnos a las personas y cómo ser un buen orador os animo a que participéis a estos cursos que organizamos este en Vilnus era el último del año 2019 pero habrá mucho más en el 2020 y son de muy buen provecho os lo digo yo porque yo en este último curso de Vilnus estuve yo presente y la verdad que sí que se aprende mucho porque son es que son súper buenos los profesionales que contratan Skyway perdón que contratan Skyworld Community vender cómo vender correctamente cómo tener una buena conversación telefónica porque cómo posicionarse en internet todo eso son preguntas actualmente estamos negociando con uno de los principales especialistas en venta al extranjero tenemos conversaciones telefónicas sobre cómo teñirnos como marca personal y muchas otras habilidades que son necesarias y no solo para nosotros como socios sino también como emprendedores en general cómo crear un sitio web cómo iniciar un chatbot y mucho muchas otras competencias que son necesarias para conseguir ser un verdadero emprendedor ¿y por qué? porque ahora el mundo ha cambiado ¿o sí? dejamos claro a la gente que el mundo cambiará y aún más con el advenimiento de nuestra tecnología y tenemos que aprender cómo sacar partido de ello para salir exitoso e invertir con precisión y es por eso que debemos convertirnos no solo en una plataforma de inversiones sino también educativa la plataforma financiera es para dar forma al flujo es consciente profesional calificativo con el cual será posible el cierre de las etapas 15 de las 15 etapas perdón atrayendo a cientos de miles de inversores simplemente cenando con ellos el programa estará por un tiempo limitado porque después tendremos otros y mejores la cuestión es nunca dejar de aprender todos los días y tendremos más cursos porque estamos centrado en unas personas especializadas perdón estoy leyendo lo que me da la gana porque estamos contratando una persona especializada vale bueno pero si son personas no es solamente una es que yo lo he traducido lo he escrito al singular pero por eso lo estaba diciendo así porque son varias personas lo que están contratando vale pero son profesionales lo digo yo esta persona la que están contratando ahora mismo en este caso para este tema es un proveedor de servicio que tiene los mejores contactos condiciones para la interacción de entrenamiento con profesores y entrenadores con las instrucciones precisas para el emprendedor del futuro organizar los mejores debates financieros los mejores jugadores en un mismo equipo en una misma dirección ventaja por el menor y mucho más pero eso no es todo cuando se irá llenando gradualmente para desarrollar nuestra parte educativa nuestra plataforma podrá ofrecer al igual que cuando un concesionario de coche ofrece alguna promoción hay un conjunto estándar si invierte más aquí y obtiene una gama más amplia de educación y motivar a la gente a invertir y sobre todo si obtienen algo de educación aquí la verdad que no lo he escrito todo no lo he traducido todo porque están hablando del tema del coche porque aquí estaba diciendo de que imaginaros que estáis comprando un coche nuevo vais a un concesionario y que lo que se ofrece se ofrece lo que es el coche básico con las opciones básicas a un precio básico con lo justo lo que tiene que tener lo que viene de serie de fábrica ahora encontrar más opciones le añadimos a este coche claro el precio va a aumentar pero tendrá muchísimo más clase muchísimo más pues extra muchísimo más performancia etcétera etcétera concesionario de coche en un principio tenemos los paquetes básicos que nosotros lo que estamos vendiendo son paquetes de inversiones pero para la gente que quieren más que quieren aprender más que quieren ganar más que quieren llegar a más pues tendremos tenemos educación financiera de los mejores profesionales entonces en el mercado realmente el dinero no es tan obsoleto los eventos cambiarán mucho ahora posicionamos las personas que asistan a nuestras conferencias como evento para quien esté involucrado en el proyecto de Skyway y este gracias al cambio de marca este evento puede posicionarse como foro real de negocio para emprendedores insisto en el ejemplo del foro de private money forum en el primer día puede acudir 500 personas o 1000 personas depende porque en cada país funciona de una forma diferente imaginen crear un evento solo para Skyway y acuden más o menos unas 200 personas que os parece esta idea estaría bueno ¿no? entonces nuestra meta es atraer a cantidad masiva de personas estamos hablando tanto de las reuniones offline como online ojo el dato a través de ese sistema este programa este programa de educación reeducación financiera entonces aquí dice visiten nuestras conferencias que ya habrá valores visitando datos eventos y nuestros eventos privados aquí ¿qué quieren decir? pues quieren decir de que ya mismo habrá una clase de pequeña recompensa ¿vale? monetaria no o bien algún no 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 me voy a inventar nada voy a seguir leyendo vale se ha creado un gran programa especial para los socios será un club cerrado de élite en la cual estaremos bien arropados para ir todos en una misma y buena dirección ¿vale? ve he cortado de repente radicalmente lo que estaba explicando pero porque aquí están diciendo tal como lo he traducido de que toda la persona que participan que como como hoy ustedes que está en oficial en una en una presentación oficial que que viene reflejada en nuestra oficina virtual pues más adelante cada vez que asistiremos a un evento oficial que sea offline que sea online pues estaremos recompensados tendremos una recompensa no sé si será en forma de acciones en forma de comisiones en dinero o en forma de alguna gratificación pues dentro del programa de reeducación o algo eso todavía no lo han dicho como vamos a ser recompensados pero si ellos dicen que vamos a ser recompensados lo seremos ahora prácticamente estamos en la primera fase de este programa educativo de momento se han hecho pocos eventos como el último en fecha que fuimos en Vilnus con otros oradores o coaching este club de élite será privado solo para nuestros socios comprometido con Skyway Technology los criterios para ser miembro de este club es ser un inversor en Skyway no se aceptará dinero para ingresar solo inversiones en las tecnologías de esta forma todo el mundo gana el socio recibirá conocimiento y educación financiera muchos nuevos ingredientes se añaden para este año 2020 porque nos estamos desarrollando y preparando para quedarnos toda la década para empezar entonces vamos a crear nuestro nuevo modelo de presentación y evento serán unos modelos estándar de eventos iguales para todos para todos los países para todo el mundo no podrá ser como ahora en Nigeria o en Indonesia que cada uno hace lo que le place ¿vale? porque estuvimos utilizando el logo y el nombre de Skyway de cualquier manera y eso ya no puede ser podremos banear y eliminar el evento si el diseño no es el estándar pero todo trabajo será recompensado de alguna forma para motivar no estamos siguiendo los pasos de Swing y eso es en letra capital porque es muy importante no confundir porque Swing ha empezado con educación financiera pero ellos lo que hacían era mentir literalmente a los inversores ¿vale? porque los inversores que han invertido por mala suerte han elegido por mala suerte la plataforma bueno la tienda de Swing ellos lo que estaban pagando con su inversión eran los cursos de inversiones y por asistir a esos cursos de inversiones ellos recibían pues algunas acciones como bono como bonificación pero si estas acciones ni siquiera están en su nombre es increíble bueno volvemos a lo que es lo nuestro entonces no vamos a involucrar a otros proyectos como han hecho Swing solo nos ocupamos de los proyectos de la tecnología de Skyway ¿vale? Skyway seguimos con nuestra línea este club tendrá muy buenas informaciones para los inversores para que cada uno obtenga muy buenos ingresos y ganancias la información será también importante cada futuro cuando crezcamos será necesario educar a las personas pero imagínense esta situación ya recibimos nuestro dividendo ¿vale? entonces lo más importante no es aumentar nuestro capital sino hablamos de nuestra cartera de inversiones de acciones ¿vale? sino de preservarlo y idealmente aumentarlo gradualmente desde un 5 a 10 o incluso hasta un 15% más grande ¿por qué no? y esta información de cómo hacerlo estará en el club para los socios se encontrará en nuestra oficina virtual por aquel pero aquel que divulga los secretos y la información de este club exclusivo será expulsado de este mismo ojo al dato ¿eh? no creo que está bastante recalcado ¿vale? es algo exclusivo para nosotros es decir para los inversores y los futuros inversores de la tecnología de Skyway ¿vale? para los inversores de que pertenecen a la plataforma de Skyworld Community exclusivamente es un club exclusivo no sé cómo decirlo más alto más claro no lo puedo decir es decir que se eliminarán permanentemente del club será global ¿eh? y es un club exclusivo cerrado con el cual ambicionamos convertirnos de alguna manera en uno de los mejores club financiero internacional la meta principal de este club será de multiplicar nuestros dividendos e ingresos y así poder reinvertir ese dinero para otros proyectos como por ejemplo Spaceway que os he puesto el vídeo de introducción esto es un club financiero en el cual cada uno o cada una tomará sus propias decisiones algunas personas invitará invertirán solo 100 dólares o 200 dólares en Skyway Capital solamente para formar parte de nuestro club financiero ojo al dato y ahora me dirás si no podemos divulgar los secretos pero aquí nos están diciendo de que hay gente que van a querer invertir en Skyway solamente para pertenecer en el club esto tiene una trampa no no tiene trampa todo ya estará muy bien explicado que es lo que podemos promocionar que podemos explicar que podemos decir porque en realidad lo que podremos hablar del club financiero lo que no podremos decir es que hacemos ahí y como aprendemos como como trabajamos nuestro tráfico como o sea el cómo el qué sí el cómo y el por qué no en un principio lo primero será organizar el embudo de venta para atraer tráfico de nuevas personas desde internet utilizando redes sociales tal como Instagram de ahí es donde estábamos hablando de programas gratuitos porque no es como en Facebook para hacer una buena promoción en Facebook son publicidad de pago en Instagram es gratuito además esto es monetización adicional e interés adicional para las personas que no les interesan la tecnología pero si las inversiones tendremos una gama amplia de paquete de capacitación que solo crecerá y expandirán en mucho nuestra cartera hay mucho trabajo por delante pero estamos nombrando un curador especial diría que es un decano de nuestra universidad corporativa virtual igualmente tendremos nuestros nuevos oradores y presentadores así que por hoy no os voy a revelar más pero muy pronto tendremos toda la información bien detallada en nuestra oficina virtual de Skyway Community chicos antes de desearos una feliz noche de reyes para quien lo celebra pues os quería comentar el audio tiene mucho ruido ay lo siento bueno pues vale pues yo ahora ya hemos llegado al final del webinar de hoy y os voy a dejar un ratito por si tenéis alguna preguntita si queréis utilizar el micro os abro el micro y si no tenéis el micro configurado os podéis escribir la pregunta decirme ¿tenéis alguna una pregunta? a ver mi pregunta Jesús que Skyway Community es una plataforma de inversión pero no es The Skyway claro que no son dos cosas muy diferentes a ver vamos a volver aquí el esquema son dos cosas muy diferentes y eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta vale a ver aquí somos dos cosas distintas tenemos la tecnología de Skyway vale y nosotros que somos Skyworld Community nosotros financiamos los proyectos de la tecnología de Skyway en realidad entre comillas estamos trabajando vale entre comillas trabajando la palabra trabajando para la tecnología de Skyway para la construcción del ecoparque tecnológico nosotros nuestro aporte financiero nosotros acreditamos es decir somos el banco particular de la tecnología de Skyway pero nosotros somos una plataforma financiera que alimentamos en dinero o sea en financiación los proyectos de de la tecnología de Skyway vale a ver lo has entendido bien Jesús ¿cómo nos conectas entonces si se hace negocio por fuera de Unisky no entiendo tu pregunta Jesús a ver creo que creo que entiendo un poquito tu tu pregunta cuando hoy en día lo que nos pide es que dejemos de utilizar la palabra Skyway para promocionarnos nosotros vale porque nosotros no somos Skyway no somos una tecnología ¿vale? no somos tecnología promovemos los beneficios de la tecnología de transporte que nos relaciona con Skyway es lo que te estoy diciendo nosotros promovemos la tecnología de Skyway acreditamos una tecnología de transporte ¿vale? ¿lo has entendido bien ahora Jesús? a ver Rafael referente al plan de compensación el plan de compensación con las con las ventas de paquete de acción no 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 va a cambiar lo que sí cualquier persona quizás se ampliará ¿vale? para cualquier persona que pertenece a ese club de élite ¿vale? entonces como habrá otras condiciones habrá otras motivaciones también pues tendremos más gratificaciones pues entonces serán cosas adicionales puede que será un plan de compensación aparte para la gente que pertenece a ese club exclusivo ¿vale? y el plan de compensación normal y corriente pues para la persona que es inversor es solamente como somos todos hoy en día a ver ¿qué contrato se mantiene? ¿qué contrato se mantiene los certificados? ¿cómo? no entiendo tu pregunta Jesús a ver ¿qué contrato se mantiene los certificados? a ver si nosotros vemos nuestro certificado nosotros somos accionistas somos copropietarios de la tecnología eso no tiene nada que ver ¿vale? el hecho de que nosotros pertenecemos al nivel financiero a una plataforma que es a una plataforma financiera que se llama Skyworld Community una cosa es nosotros como persona que hacemos crowdfunding ¿vale? o crowdinvesting como lo llama Rafael porque la plataforma es de crowdfunding pero nosotros hacemos crowdinvesting visto que nosotros invertimos pero luego somos como persona física o incluso la persona que ha invertido como con su empresa el nombre de su empresa somos también inversores al ser inversores y al comprar acciones nos transformamos en copropietario de que no de la plaza de la plataforma de inversión somos copropietario de la tecnología de Skyway entonces nuestro certificado no cambia ¿vale? algunas cosas se ha dicho de que cambiará la empresa matriz también va a cambiar algunas cosas pero su nombre no entonces los certificados no van a cambiar no sé si he respondido a tu pregunta ¿me ha explicado bien Jesús? ¿era eso lo que quería saber? ok perfecto ¿alguna otra pregunta chicos chicas todo está claro pues dicho esto ya llegamos una hora y media prácticamente aquí de seminario así que os voy a volver a poner el vídeo de spaceway para quien no lo haya visto y quien no llegado al principio del seminario voy a quitar la musiquita y así puedo seguir hablando así veis pues las imágenes de spaceway y si de mientras tenéis alguna preguntita más pues os puedo aprovechar la gente tiene mucho miedo por los cambios ojalá no pase nada a ver en este caso el cambio es bueno jesús el cambio es vamos a cambiar justamente la palabra cambio por la palabra limpieza vale estamos haciendo una limpieza cara a la entrada al mercado es que por nuestro bien no lo es es que ha habido tanta no voy a decir la palabra que iba a soltar pero ha habido tanta basura que se ha escrito y que se ha publicado en internet gracias a algunos idiotas y gracias a algunas personas que mezclan los nombres todo eso en un principio claro cuando se creó al 2015 tanto Skyway Inves Group como Skyway Capital ellos querían tener el nombre de Skyway dentro del nombre de las plataformas de inversión para que hubiese una referencia entre ellas pero claro la gente desde fuera cuando todavía no conoce nada de la diferencia entre lo que es la tecnología y las plataformas de inversión pues la gente para ellos todo es uno mismo todo es Skyway lo mismo que ha pasado con las malas inversiones del director de SWEG que o incluso yo yo cuando cuando he ingresado antes de conocer la diferencia yo antes de registrarme en Skyway Capital que fue en marzo del 2017 a mí me pasaron primero un vídeo una presentación yo era de SWEG ¿vale? era una presentación en francés entonces yo la estuve mirando y pues la verdad me convencía pero le faltaba algo no sé había algo que no me cuadraba entonces ¿qué lo que he hecho? pues he investigado en internet y lo que he puesto es palabra Skyway ¿vale? y he encontrado pues otros vídeos otras presentaciones también estaban todas en francés o en inglés no había nada en español en esa época ni en alemán ni en otro idioma como hay hoy y entonces pues ¿qué pasó? pues los demás vídeos que yo encontraba eran de Skyway Capital y yo no tenía ni idea como todo el mundo en un principio nadie sabe la diferencia ¿qué es Skyway Capital? ¿por qué hay diferencia? ¿qué tiene que ver con Skyway? ¿son todo uno mismo? pues no por eso es esta limpieza ese cambio de marca ¿vale? cuando quieres utilizar la palabra cambio tienes que poner el cambio de marca Skyway se va a quedar ¿vale? ha nacido para quedarse para décadas y centenares ¿vale? entonces pero las plataformas de inversiones algunos inversionistas y algunos directores de plataformas de inversiones han metido la pata han provocado que se ensucie el buen nombre de la tecnología de nuestra empresa de la cual nosotros somos copropietario y es por nuestro bien porque una empresa cuando quiere entrar a mercado y ojo al dato señores nosotros vamos a ingresar a el mercado por la puerta grande nosotros vamos a ingresar a la bolsa de mercado a las grandes no a las chicas o sea en las bolsas pequeñas entran las empresas que están empezando que no tienen capital nosotros entramos como si fuésemos Potomac Google Microsoft BMW Mercedes somos de los buenos vale alguna preguntita más y sabe lo que te digo Jesús y yo te digo ojalá pase algo porque el cambio en este caso es bueno y necesario necesario a ver alguna pregunta más chicos chicas voy a dejar un tiempo razonable por si alguien está escribiendo y si no damos por concluido este webinar de hoy del día de reyes del 2020 te nada 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 jesús tú tienes un problema con la en tu teclado o se te da el dedo en el 3 bueno chicos chicas aquí estoy viendo que está aquí Carolina no eres la única chica bueno pues muy buenas noches a todos gracias por asistir y nos vemos en el siguiente seminario os mando un beso muy grande ay un momentito que a última hora Rafael me está diciendo algunos explicarán como se eleva ese dispositivo cuando ya lleguemos pues si Anatoly tú ya sabes que ya tiene la solución a todo explídate a ver yo voy a poner este vídeo no sé si lo tenéis todos pero si lo pongo aquí ya os lo podéis descargar aquí os lo he puesto aquí lo tenéis igual que el archivo para poder hacer una pregunta directa a Vladimir Maslow vale bueno pues nada dejo el final de este vídeo aunque ya va la tercera vez que lo pongo y ya corto la grabación por hoy vuelvo a repetir un abrazo muy grande para todos y besos y hasta el próximo chao chao buenas noches Rafael gracias a ti y ¡Voilá! ¡Sefini! ¡Buenas noches, amigo! ¡Amigos!